Belas Brazilian Wax, el primer salón de depilación brasileña auténtico en New Orleans. Utilizamos productos naturales orgánicos importados de Brasil para que tu piel luzca bella y radiante. Ofrecemos un ambiente sereno y tranquilo, muy relajante. Ahora con servicio de masajes y faciales, con esteticistas profesionales con más de 15 años de experiencia. Comprometidos a proporcionar servicio de calidad. Belas Brazilian Wax, 8814 Wetterans Boulevard en Metari. Haz tu cita ya, 504-464-2640. Belas Brazilian Wax.